check check mi gente estamos entrando en el live oficial del juno para lo que es la reacción tenía rato que no reaccionaba en vivo bueno estamos en vivo hoy después de el enésimo debate presidencial que hacen ya van a ser debate por todo debate por por el pan debate por el arroz debate por por los taxis debate por las escuelas debate por el canal debate por todo tan haciendo y realmente lo que estamos viendo aquí es que es más de lo mismo todo mundo dice cuando el agropecuario el sector agropecuario es lo más importante ahora dicen que el turismo es lo más importante y todos lo van a resolver bienvenidos a tu canal y uno un debate en el cual nuevamente josé raúl mulino no fue se hizo el exquisito y no quiso participar del debate pero como siempre se hace el duro el difícil de rogar y está aún así mandando sus mensajes sus dardos tirándole con todo buenas noches bienvenidos a este debate bueno si también un debate aquí no un debate en el cual vamos a ver vamos a ver de qué se trata la propuesta de los siete candidatos y raúl molino que no fue al debate pero que no quiere decir con eso que no hablo de turismo también en sus redes sociales y vamos a ver un poquito de eso también en este live durará el tiempo que ustedes decidan verdad como siempre gracias por estar en otro directo más de juno tenía un par de días que no hacía felices pascuas feliz feliz resurrección de nuestro señor jesucristo porque en días pasados estamos celebrando la resurrección de nuestro señor jesús tenemos un dios que está vivo la sangre de cristo está viva no está muerta de bendiciones para todos aquí en el canal y uno y qué pasó si quiere ya no demora ya no demora ya viene tranquila así es estamos en vivo en tu cara en cuestión de minutos en cuestión de incluso porque no puedes no vamos a así es mi gente en tu canal yo no vamos a leer los comentarios de todos a todos los leo verdad no todavía la refri no pluma y así es en vivo estamos en todos estamos aquí aquí tratando se me activa para acá no no me paro en vivo en tu canal yo no qué pasa me están saboteando es un puro perre lo que tengo aquí en la casa no puede ser son perre de están saboteando vamos a leerlos a todos mejor en los coes en los comentarios vamos a leerlos a todos en lo que estamos en vivo vamos a y también el campeonato nacional del béisbol saludos para el suco y saludos también para tanjiro camada así que siempre ven nuestros live donde quiera que se encuentren ellos tengo una página y para que tú ganes un debate yo puse de base agropecuario no 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 este debate del turismo y tengo varias cosas que decir voy a compartir con ustedes aquí debate del turismo las opiniones las descargas los dime que te diré los bochinche y tu este un poco de chechere porque se han puesto bien aburrido en los debates últimamente su ley le mete un poco del color le mete un poquito de picante vamos a ver lo que dijo su ley no he visto que ni la prensa ni te venete de metro ponen lo que pone su ley porque su ley le da duro a los dueños de mes con y a los dueños de tv y también a los dueños del aeropuerto le da bien duro siempre entonces como ella está atacando los directamente a los empresarios con sus comentarios que sin duda es lo que hubiera hecho martinelli si estuviera aquí que he hecho creo que los mejores debates históricos épicos hubieran sido eso genial hubiera sido buenísimo la gente generando morbo la gente creando suspicacia y diciendo aquí diciendo allá estamos en el debate del turismo que pasó con josé raúl mulino porque no fue hola no creo en esos debates son sólo mentiras dice luz en neida atención flores bienvenida a este este vídeo reacción donde estamos reaccionando al debate para mí para mí cada vez que por ejemplo rovulo rus habla me da sueño mérito una rocha habla me da sueño ya se le apagó la llama a la maribel gordón entonces entonces ya cada uno maneja su línea porque esta señora azul le da pero con todo le da palo parejo a todo lo que íbamos a ver aquí en este en este vídeo reacción bienvenida clementina gracias por estar en el like gracias siempre por por estar pendiente de los contenidos por comentar por opinar por darle me gusta y también por por todo el apoyo que no solamente le das tú te lo agradezco muchísimo de verdad un abrazo a la distancia también a todas las personas que apoyen de alguna u otra forma el canal que ya llegó hoy hoy llegamos a la cifra de 24 mil suscriptores de aplausos hoy llegamos a los 24 mil suscriptores en el youtube y no son bots ahora tengo un vídeo de los bots porque hay mucha gente que quiero que quiero mandarles un mensaje y se los adelanto después de este live va a subirse un vídeo muy bueno en donde voy a explicar como muchos de los comentarios que hacemos o los vídeos que subimos son comentados o dándole dislike bots y voy a explicar cómo funciona en los bots ahí está un aporte del amigo del amigo asus gaming de un balboa le damos corazón le damos me gusta gracias mi brother asus gaming por ese aporte al canal también indiscutible porque realmente no es la primera vez ya lo han hecho también gracias clementina por las felicitaciones llegamos no gracias a ustedes un aplauso para ustedes porque ustedes son los que me soportan diariamente con las cosas que decimos en las redes loida o la buena noche bendiciones me encanta escucharte que dios te guarde igualmente para ti y tu familia un saludo especial se lo mando al que me lo pida ahorita hoy me siento muy contento porque hoy hemos llegado a los 24 mil suscriptores en el canal o sea que estamos a nada de llegar a los 25 mil para que sepan todos cuando llegas a los 100 mil suscriptores te dan la famosa placa que yo creo que con la ayuda de dios este año o el otro año quien sabe uno nunca sabe si seguimos haciendo las cosas bien con la ayuda de ustedes porque sin ustedes no llegamos a esa cifra sin ustedes no llegamos a la cifra es que tenemos la cantidad de podemos poner la placa aquí o en otro lugar porque también queremos cambiar el estudio no queremos tener un estudio y estamos trabajando en eso gracias a todo el aporte que ustedes le dan al canal los 100 mil suscriptores es una meta en un sueño algo que parecía imposible pero imagínate hace un tiempo atrás yo me veía imposible también tener la cantidad de 24 mil suscriptores pero bueno poco a poco con esfuerzo honesto orgánico compartiendo con ustedes contestándole a ustedes respondiéndole a ustedes estando con ustedes día a día la espasa hice un live y tuve problemas de conexión hoy hemos tenido un buen internet gracias a dios verdad y bueno hoy estamos hablando del debate turístico y mucho tema de hablar del turismo el turismo en panamá yo siempre he dicho que en panamá el turismo el turismo es creo que la mejor apuesta que tiene este país para salir adelante yo creo que el turismo es la mejor apuesta lo en el mejor bien que tiene panamá ya que panamá geográficamente bañada por dos mares dos océanos ricos en panamá en el mar panamá tiene un turismo marino hermoso y arrecifes coral y nos para por aquí nadie habló no escuché en el debate nadie hablar hablar de las ballenas de de la del desobe de tortugas de muchas cosas hermosas que pasan en panamá bañada por dos mares gracias a cristino no cristino pineda gracias por por el comentario de la felicitación siempre veo tus vídeos en mi trabajo hicieron una encuesta y también ganó mulino agua impresionante bueno eso a ver hago un paréntesis las gracias clementina y me llegó otra otro hermoso increíble delicioso suculento y que ayuda mucho al canal de clementina otros super ya para los que no saben cuál es el ya pi y quieren aportar hoy el día que llegamos a los 24 mil suscriptores en el canal 24.000 guau se dice fácil y yo no soy auron play yo no soy de greff yo no soy bailano yo no soy mister peace luísito comunica el chombo taylor swift verdad ya se entiende no se entiende no soy esa gente pero poco a poco estamos creciendo y dándonos a conocer y vienen sorpresas vienen sorpresas y te lo dije voy a ir de provincia en provincia cuando salte el momento ahora para las vacaciones verdad aquí tenemos una decoración hermosa a la vida lo siento mucho siento no tendrá de verdad tuvimos un pequeño accidente un pequeño percance ya yo no me sé el orden aquí está una hermosa escultura hecho por asistente está celebrando hoy los 24 mil suscriptores muchas gracias de verdad asistente tomás hermoso esto es arte rupestre me encanta muy bello gracias pienso que el mejorcito es molino no soy el reme ni martinelli pero pienso que es el mejor propuesta que tienes en la opinión de ladies exacto a la mejor propuesta y en el que algo que hay la gente ya está opinando sobre sus candidatos ok como les decía el sector turismo es un sector que panamá necesita explotar el punto principal que dijeron allí es el aeropuerto internacional de tocumen panamá debería tener un aeropuerto en provincias centrales llámese santiago llámese de divisa llámese david ubique donde usted crea que es mejor o el que ya tenemos de río vato darle ese ese contexto aún mucho más desarrollado con hoteles allá con banco allá con estaciones de gasolina especiales para los aeropuertos sea un desarrollo monumental sin duda carreteras autopistas trenes y metros ayudarían mucho al turismo en panamá panamá en el mar panamá tiene mucho turismo acuático belleza ríos increíbles panamá tiene muchas cosas lindas maravillosas que podemos aprovechar del turismo pero qué pasa unos cuantos pocos monopolistas oligarcas se quedan con todo el dinero ahorita mismo voy a hacer una pequeña cosa no me voy voy brevemente a hacer un movimiento y regreso enseguida ustedes comenten por favor ya vengo que esto está buenísimo y y Ay mamá, gracias por traerlo, mi hija. Ah, mi hija, miren la emoción, mamá te lo trajo en el bolsillo. Si, 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 por favor. y estoy de vuelta tenía que poner algunas cosas en su lugar gracias que dice la gente aquí maribel le jaló la oreja a todos a sí mismo es correctamente ya estoy de vuelta no hay que buscar hay que buscar hay que hacer en parapeto así es ahí en cuanto a la cena y ahí están en el sartén yo pero ajá bueno así es estoy de vuelta a mi gente usted disculpe a que dice ya regresé ya es regrese toda mi familia comunes la gente está hablando en los debates en vivo y están debatiendo yo voy a mostrarle a ustedes que dijeron estos candidatos los que quieran mostrarse vamos a mostrarlo aquí a continuación enseguida vamos a entrar aquí al por cierto les adelanto algo les adelanto que este señor diego russarin que me encanta el contenido que hace diego russarin ahí está este mexicano me encanta el contenido que hace yo hice un vídeo que lo voy a subir después que termine este live sobre los bots sobre los robots sobre esa gente que miente que no es falsa que es falsa y que no es real y que están escribiendo cosas en los comentarios eso que se llaman de que un cerca dos tres cuatro no sé qué son bots son bots mi gente no son gente son los famosos call center que usted para que para traducirlo esos call center y ahora van a ver ese vídeo va a estar buenísimo no se lo pierdan vamos a ver aquí qué reacción le tengo sobre los candidatos verdad lo que subieron lo que dijeron hoy en el debate debate supuesto debate que dio pereza dio sueño le metió a la zona picante un poquito me llama la atención que cuando entramos a la prensa en la prensa no sale a por fin pusieron algo desde su life vamos a escuchar la zona y que la zona y son imperdibles escuchemos azul hay que dijo del debate escuchemos esta parte un minuto para cerrar le dio con todo el interior no está desarrollado todo el mundo invierte en la capital pero aquí tenemos que hacer proyectos de obras infraestructura para darle facilidades y atractivos no solamente a los locales sino también a los turistas por ejemplo san miguelito para que sea la próxima comuna 13 no necesita su teleférico ya está el diseño conceptual solamente hay que realizarlo la interconexión del metro de panamá norte con chepo le cambiaría la vida y calidad a todos los residentes el tren de panamá a chiriquí de frontera a frontera para nosotros reducir el tiempo teleférico de volcán a boquete el paseo marítimo de veracruz el puerto de cruceros y la colón la carretera costanera de colón y de azuero y el ferry entre panamá y colombia que antes operaba pero lastimosamente por falta de ayuda dejó de estar estos serían proyectos insignes que traerían empleo ayudarían al turismo y dinamizarían la economía de todos los años esta fue su live rodríguez con su intervención de un minuto hablando de 25 mil propuestas y proyectos aquí le vamos a dar oportunidad a todos incluso a raúl mulino que no se la dan en otros canales pero aquí sí se la dan vamos a escuchar aquí a cada uno vamos a escuchar romulo rux que dice él para cerrar qué opina usted esa demanda la vamos a generar con medidas muy puntuales medidas estratégicas primero que le vamos a dar a promptur hasta 100 millones de dólares vamos a ir escalando el monto anual de dónde y promptur va a ser el responsable sin control previo va a tener control posterior va a poder negociar con las aerolíneas va a poder negociar con los mayoristas va a poder negociar con las líneas de crucero para garantizar que ese pago se haga de una manera oportuna y esta empresa estos mayoristas traigan y se vean en panamá como una un destino de turistas en donde pueden hacer el trabajo sin tener que estar esperando el pago meses después nosotros también vamos a llevar el número de turistas a 5 millones vamos a apostar como he dicho a los cruceros vamos a apostar a centro de convenciones y turistas de convenciones vamos a apostar a el turismo comunitario al agroturismo al turismo gastronómico otras fuentes de turismo que tenemos y que no hemos podido ni sabido explotar ok esa demanda la vamos a generar con medidas muy ok 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 le vamos a pro le vamos a dar a promptur hasta 100 millones de pero de dónde sale toda esa plata dios mío qué cosa más increíble qué dice ahí agua o si para ver mira mira me acaban de hacer una cosa muy bonita aquí cuidado la mano que ahora me acaban de hacer una cosa muy bonita hoy yo creo que la pueden ver hoy estamos asistente asistente ya sabe que asistente asistente ahí pueden ver esta obra de arte que me han creado aquí en mis pequeños asistentes 24 mil suscriptores suscríbete esto es algo maravilloso le voy a tomar una foto a esto porque esto no me lo esperaba está increíble aquí no si lo bajo mucho se va a caer pero le voy a tomar una foto 20 este fue en el momento que recuerda porque ahí tenía 24 mil 4 suscriptores hoy estamos celebrando que llegamos a la cifra de 24 mil suscriptores en el canal gracias a todos ustedes verdaderamente gracias por el apoyo esto sin ustedes no sería posible una realidad qué cosa más original me acaba de dar uno de mis asistentes y seguimos escuchando las palabras ahora de maribel gordon detrás de la ambulancia pero aquí la escuchamos pero por otra cosa panamás turísticamente deje de ser un eslogan tenemos que planificar aquí se han hecho planteamientos en una visión de país tenemos que estructurar un desarrollo comunitario para poder que el turismo prospere si no fracasa y eso significa crear e instalar las instalaciones necesarias agua potable energía eléctrica carreteras tenemos que establecer las rutas del viaje como elemento fundamental es decir un panamá ordenado y planificado indudablemente pasa además por acabar con la corrupción me duermo tenemos que cambiar esa reputación de que en este país se le otorga incentivos fiscales al gran empresariado turístico me la pidieron me la pidieron maribel porque no dice nada 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 de marina al turismo pequeño hasta instagram te bloquea que bárbaro maribel hasta instagram te pildea te bloquea vamos a ver qué dice aquí el señor melitongo melitongo detrás de la ambulancia papi escuchemos pero va pero hay que dar la oportunidad atractivo primero y reduciendo su mínima expresión las tasas aeroportuarias de manera tal que se haga mucho más competitivo del aterrizaje me duermo el segundo punto es dándole los incentivos que sean necesarios a la industria aeronáutica como para que en la medida en que no se llenen los asientos haga sentido volar a esos puntos y el que tendrá que generar la política pública en materia de turismo en la atp agradecemos al señor terminó primero terminó melitón terminó melitón dios mío tú no va para ningún lado vamos a escuchar a gaby gaby me encanta escuchemos a gaby interesante pregunta la mente la formación de los docentes para capacitar eficientemente a las personas en la materia fundamental si hablamos de educación nosotros vamos a destinar un fondo de 100 millones de dólares en la casa de ahorro para aguantar 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 millones de dólares a este si le doy duro a ver a ver tú eres gobierno porque no lo has hecho en este gobierno esta es la gran pregunta que yo me hago gaby carrizo tú eres vicepresidente porque no has dado esos 100 millones ahora prepárate porque esto que estoy haciendo es un live pero cuando venga la reacción así mismo de fuerte va a ser va a ser contundente prepárate gaby porque esto es para ti 100 millones cuando los iba a dar que pensaba dar lo de la minera la minera no va la minera no va entonces 100 millones tú que vas por fuera tú que vas para adelante de dónde lo vas a sacar sigue hablando para ver fácil pipa pipa con intereses preferenciales para que puedan acceder pequeños y micro empresarios en materia turística para que puedan generar esos empleos nosotros vamos a construir dos hits en provincias centrales y en chiriquí y no vamos a esperar que esto esté listo para que por ejemplo alguien como carlos sarmiento en dos meses pueda ayudar a un joven a que pueda salir de ahí atender en un restaurante se gane su buena propina y pueda seguir echando hacia adelante como como me van a decir eso a mí usted dos hits que es eso y porque no lo ha hecho todavía nos vamos a pasar y a facilitar la capacitación técnica también con solicitud a las empresas privadas que tienen estos servicios que tienen gente con experiencia como la que acabo de mencionar y que nos comentaba que en dos veces podría tener un muchacho listo para que atendiera una mesa y hiciera un buen coctel que te pasa dios mío gaby todas las cosas que no se entienden a ver actualizamos para ver si sale algo ahí de lombana quiero escuchar a lombana y también a martín torrijo porque a todos hasta molinos hay que dar la oportunidad para hablar todos tienen que hablar estamos listos una visa así a bueno escuchemos esto porque aquí uno de los asistentes está de cumpleaños y obviamente tenemos que celebrarlo comenzamos yo lo hago desde acá no a eso con oscuridad y todo porque no puedo salir del en vivo estamos en vivo pero no puede ser las luces y el flujo los ojos a qué pasó asistente estamos en medio de un cumpleaños a un día especial una de mis asistentes está de cumpleaños y esto yo quiero que todos ustedes me ayuden por porque o sea hoy es un día de celebración increíble primero que llegamos a 24.000 segundo el debate que da pereza y da sueño pero lo más importante el cumpleaños de una de mis asistentes verdad el día de hoy el alma de la casa está bonito 5432 a yo feliz cumpleaños asistente sí o no de la vela la luz sólo anhelan decir que tú cumplas asistente ajá muchos años feliz Listo Ya apagó Ya sacó un pensamiento allí Y ya estamos Ustedes en vivo en un cumpleaños Que cosa más increíble en tu canal Hasta cumpleaños cantamos Que locura Gracias La más pequeña La más pequeña de la casa Cumplió año el día de hoy Solo te puedo decir que es la más pequeña de la casa Y muchas gracias por su buen deseo Te están deseando feliz cumpleaños Tienes que decir muchas gracias A la cuenta de 3 1, 2, 3 Y el saludo Dale, dale Ahí está La asistentita Agradecido de verdad Como ustedes por los buenos deseos Para la más pequeña de la casa Que me ayuda mucho y de verdad que es el alma de la casa Sin lugar a dudas Me escuchara la otra Es una familia grande Entonces Son muchos asistentes que tenemos A veces A veces no me dejan hacer los videos Pero bueno Después hablaremos de eso Yo siempre Tengo que hacer Hago un paréntesis Hago un paréntesis Y yo sé que ustedes me comprenderán Con lo que voy a decir Pero yo soy Hugo You Know Del canal Reacciona You Know Obviamente yo tengo una vida Detrás del personaje Porque soy Esto es un personaje Pero eso no hay que tomarse No hay que tomarse a pecho las cosas Entonces Ustedes Yo sé que me apoyan Con lo que voy a decir Yo trato de no Poner A mi familia En ningún video Y en nada Que tenga que ver Con las redes Porque ellos te saben Como la gente Se defeca En las redes sociales Constantemente Y diariamente Entonces yo quiero Mantener A la familia Aparte No exponerla Y sobre todo En estos temas Que son de adultos Y que los niños No entienden Y que obviamente No tienen por qué pasar Por estas cosas Tan espantosas Que se viven Diariamente En las redes sociales Así que yo Les agradezco El respeto A mi privacidad Como familia Que tengo Mi familia Obviamente soy un ser humano Que nació De una madre Y de un padre De verdad que sí No de una licuadora Ni tampoco de una estufa Gracias por eso Hay gente que piensa Que sí Que yo nací detrás Yo nací de una incubadora No sé O nací de un hierro O una cosa Pero bueno Esas son cosas Feliz cumpleaños Y mil bendiciones Gracias No cumplo año yo Pero es como si fuera Porque es mi hija también Y entonces tengo que Tengo que decirlo De esa forma Muchas gracias Vamos a seguir Dicho todo esto Gracias de verdad También por los suscriptores También por el apoyo al canal Pero lo que no tengo Que agradecerle Es a estos políticos mentirosos Que se la pasan prometiendo Y prometiendo Y prometiendo Y a la hora de la hora Verdaderamente Mira las cosas buenas De la vida Que quiere que te diga Le doy Me lo voy a comer En honor de todos ustedes El dulce y el helado De chocolate Mi favorito De verdad De chocolate Y el dulce De vainilla La mejor combinación Vainilla con chocolate Que cosa más rica Deliciosa Con su permiso ¿Verdad? Delicioso Mmm Me encantan Los cumpleaños Por esta parte Esta es la mejor parte De un cumpleaños Sin duda Me invitan a todos Por favor Mmm Que sabroso Mmm Y el icing Hay gente que no le gusta El icing A mi me encanta El icing Dios mio Mmm 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 Dios bendiga Al pastelero El pastelero Que hizo el dulce Dios lo bendiga De verdad Que tenía amor En sus manos Para hacer este dulce Que está Delicioso Betaderamente Vamos a ver ahora A Lombana ¿Por qué no está Lombana papi? ¿Por qué te me escondes? Ah Verdad que tú dices Que el que se esconde Es Mulino Vamos a ver a Martín Torrijos Porque Lombana no aparece Ajá ¿Qué dice? Yo sí sé Cómo llevar el turismo A otro nivel Dios mío Todo te lo copa De Mayer Mirachi Vamos a escucharte Papito Vamos a escucharte Mi amor Mi corazón bello ¿Dónde estás? Martín Papito Déjame escucharte Tu opinión final Quiero escucharte Mi rey Vamos a ver ¿Qué dice? Infraestructuras Seguridad ¿Dónde está el reel? Aquí yo creo que Este va a ser el reel Escuchemos Vamos a cerrar huecos Panamá es un país bendecido Pero el mundo No lo sabe Tenemos playas Montañas Tenemos islas Tenemos además Una diversidad Cultura Comida Etnia Tenemos gente buena Y trabajadora Que sabe atender A los visitantes Cada empresario Del turismo Pequeño Grande Hace un gran esfuerzo Para atraer turistas Al país Sin embargo Están solos Todos Vamos a encargarnos Para que el turismo Genere empleos Que genere empleos En el interior Vamos a tener En mi gobierno Turismo para todos Y todos Para el turismo Turismo para todos Y todos para el turismo Los tres moqueteros Pero Martín Yo te voy a hacer una pregunta Martín Es cosa más rica Loco No Martín No La ya dirá Vivian Que está rico Yo no tengo su gusto Y ya hasta edad Tampoco Ya lamentablemente Para los que tienen Esa esperanza Conmigo Se jovieron En fin Dice Papito Mi corazón Mi rey Te quiero hacer una pregunta Tú Tu gente Que te sigue Tú Que según la prensa Vas de segundo En las encuestas Martín Torrijos Una pregunta Cuando tú fuiste Presidente ¿Verdad? 2004 hasta el 2009 ¿Por qué Te decían El muñeco Que pasea? ¿Se acuerdan Algunos de la famosa Muñeca que pasea? Que todo el mundo Quería comprar En el machetazo Que se acabó Y lo inventó Una niña En una propaganda La muñeca que pasea Bueno A este señor Le decían Para los niños Los muchachos Los de 20 años Los de 19 Los de 18 Que no saben Todavía nada de nada Ni limpiase bien El trasero Porque es la verdad A esos son los que Estos quieren marear A los viejos No A los que nos salen Cana en la barba No Porque saben Que van duro Con nosotros Pero estos peladitos Que no se saben Ni limpiar bien La nalga ¿Tienen idea Ustedes Por qué le decían A este señor El muñeco Que pasea? Yo les voy a adelantar Un poquito Por qué Este señor Martín Torrijos Es el presidente Que rompió El récord Guinness En Panamá De salir de Panamá A otros países A otros consulados A otras playas Y todavía Después Que se acabó Su gobierno Vivió en República Dominicana Muchísimos años Mucha gente No sabe eso Este señor ¿Verdad? Que la prensa Lo pone como segundo En las encuestas Entonces Mi pregunta Es la siguiente Usted que fue presidente ¿El turismo Era para usted? ¿O el turismo Era para Panamá? El turismo No ha crecido más En su época No creció Creció en el 2015 Producto De todas las cosas Que se vinieron haciendo En otros gobiernos Y el desarrollo Que había crecido Pero usted Que fue presidente Aparte de ser El muñeco Que paseó más A nivel nacional En la historia Y esto es historia No es bochinche No es campaña sucia Esto es real Esto pasó Mi pregunta es esa Usted que fue Presidente Y el turismo Estaba como estaba Y los aeropuertos Estaban como estaban Y el interior del país Estaba abandonado Como lo estaba Ahora usted ¿Qué va a hacer? ¿Qué propone hacer Lo que usted está diciendo aquí? Esto es lo que usted Quiere decir Se la dejo ahí picando A los fans De Martín Torrijos Que no tienen ni idea De por qué le decían El muñeco Que pasea A este señor Que viajó Viajó Y aparte Eso en cuanto al turismo Tiene muchos otros temas Muchos escándalos Que no se han resuelto Y que no se han explicado Todavía Que habría que explicar A la ciudadanía Y al pueblo Seguimos Lombana Mi rey Aparecite Vamos a escuchar Lombana Que le encanta Dale palo A todo Diciendo que él tiene La varita mágica Vamos a escuchar Lombana Lombana papito Escuchemos A Lombana Que le dieron Bastante like Aquí ya están Los bots trabajando Mucho bots Estoy de acuerdo Que para hacer del turismo Una potencia Para Panamá Hay que amar a Panamá Pero señor vicepresidente La primera forma de amar un país Es no arrancarle Los recursos económicos A los panameños Como ustedes se los han arrancado Y no arrancarle el alma A una nación Como se lo arranca La minería metálica A cielo abierto Mi primer homenaje Es para los jóvenes Y además de los jóvenes Va con los jóvenes Los jóvenes que no saben nada Del pasado de Panamá Los jóvenes que van mal En la prueba PISA Los jóvenes que no tienen idea De política en este país Que les meten dulce Que los engañan Yo no estoy diciendo que son tontos Porque no lo son Pero si los marean muy fácil Porque no tienen experiencia En temas de política Y los adultos Los padres De los jóvenes Que van a votar Tienen el deber Y la obligación De educar a sus hijos Y enseñarles La historia Como pasó Como realmente pasó No especulaciones Lo que realmente pasó En Panamá En los últimos 30 años Y más atrás Con el tema de la invasión Seguimos Para los abogados Martita Cornejo Y Juan Ramón Sevillano Que hoy me acompañan aquí Bueno Si Juan Ramón Sevillano Te acompaña Lo hará como abogado Como un panameño más Pero no lo metas En el baile Que me trataste de meter Diciendo que fue Martita Después de échate para atrás La que La que La que propuso La ley En contra de la minería En Panamá Fue La demanda Anticonstitucional De Juan Ramón Sevillano Que no sé Por qué razón estar allí Bien si lo está Qué bueno Pero no pertenece A otro camino No es parte Del movimiento Otro camino A menos que ahora Lo hayas metido En el movimiento De otro camino Esa no me la vendas A mi Lombana Ojito pues Tienes que aclarar Esa parte Porque no son ellos Es un pueblo Panameño Porque si no lo hacía Martita Lo hacía el señor El doctor Silvio Guerra O lo hacía Ernesto Sedeño O lo hacía Cualquier otro Abogado panameño Que con Tres o cuatro Dedos de frente Nada más Sabía perfectamente Que era Inconstitucional Que lo hizo Una primero Pero cuantas demandas Eran Son muchas demandas Que no se han Todavía no se han resuelto Que no se han resuelto Soy yo Prende la de acá Parte de nuestro Equipo de trabajo Y seguramente Parte de nuestro Gobierno Que ellos Permitieron el crecimiento Sostenible Del turismo A futuro Y que junto a ustedes El sector privado Turístico Grande Mediano Y pequeño Nos ayudará A reponer con creces Lo que dejará De aportar la mina Al producto interno Bruto Señores Benicio es de Bocas del Toro Y es millonario Con los recursos Del pueblo Mientras allá No hay agua No hay luz No hay carreteras No hay nada Bien Eso está perfecto Y estoy contigo Lombana Deberían Hacerle un proceso Penal A Benicio Robinson En el momento Que se acabe Este gobierno Esperando Que el pueblo Panameño Tome una buena decisión El 5 de mayo Y no le dé la oportunidad A él Para que él gane Y tampoco Se pueda escapar De Panamá El Parlacen Y le pueden hacer Una investigación Centavo a centavo Propiedad Por propiedad Y todo el enriquecimiento Que tuvo este señor Que se cree El dueño de Panamá Eso es importante Que se haga Ahí te la doy Lombana Excelente Muy bien Lombana Pero eso también Lo hubiera dicho yo Y todos los panameños Mientras yo Lo denunciaba penalmente Aquí varios Pedían el voto Para él Y para Nito Cortizo Y además Votaron todos estos partidos Para que él presidiera La comisión de presupuesto Eso no es tan cierto También es impreciso Es incompleto Hay mucha gente Que no votó Como Zulay Rodríguez No votó a favor De Benicio Robinson Déjate de mentir Lombana Más demagogia Dios mío No seas impreciso Ese no es el Panamá Que yo quiero Bien Esta es la hora Panameños O son ellos O somos nosotros O construimos un país Que lo sigan relacionando Con la corrupción Con el lavado de dinero Y con los escándalos O construimos Un país que brille Para todos nosotros Me gusta mucho eso Gancho al 9 Gancho al 9 Ahí está Para los que quieren votar Por Lombana Gancho al 9 Lombana presidente Así mismo es Lombana Gancho al 9 Los que van a votar Por Lombana No los voy a cambiar De pensamiento Voten por Lombana Voten lo que quieran Voten porque En usted le dé la gana Si el 5 de mayo El voto es secreto Secreto Me encanta Todos han hablado Pero adivina qué Vamos a dejarle La oportunidad De que hable Alguien que no dejan Que hable José Raúl Molino Va a hablar Aquí en mi canal Aquí lo dejo Hablar yo Escuchemos A José Raúl Molino Aquí para todo el pueblo Panameño En democracia Escuchemos Las peleas políticas No resuelven Ni uno de los problemas De los panameños Nuestro país creció Cuando gobernamos Con Martinelli Estuvimos pendientes Del pueblo Panamá no aguanta Más gobiernos De venganzas Y peleas Lo que hace falta Es que nos unamos Sumemos A los menores Sean del partido Que sean Así es Solo así Podremos volver Al pleno empleo Con buco Chen Chen Oye pues se le ha puesto El pelo blanco Ahí a Molino Impresionante El loco Con Molino Ya no puede poner Martinelli Porque de una vez Demanda Y vamos a ver Lo que dijo Molino Hoy con el turismo Oído El turismo Hoy está A media máquina Haremos volar El turismo Otra vez Panamá será El nuevo pop De convenciones De América Volverá el seguro Al turista Y a Seguro el turismo Haremos una gran Campaña De promoción Internacional Importante eso Van a traer De nuevo A Charlo Saman Turismo Vamos a reactivar La economía Y crear miles De empleos Nuevamente El loco Con Molino Dice El turismo Hoy está A media máquina A media máquina Ahí está Como la canoa Esa que está A media máquina Haremos volar El turismo Otra vez Panamá será El nuevo pop De convenciones De América Hop de convenciones De América Volverá el seguro Al turista Y haremos Una gran campaña De promoción Internacional Con el turismo Vamos a reactivar La economía Y crear miles De empleos Nuevamente Ahí está El loco Con Molino Nos gana Panamá Ganamos todo Eso es lo que dice él Pues Y mucha gente Que lo quiere Y que me llama la atención Vámonos a la prensa Porque la prensa Tiene una cosa Que a pesar de todo La campaña de odio Que tienen en contra De Ricardo Martinelli Y la campaña de odio Y de intento De inconstitucionalidad Contra Molino Me llama la atención De vez en cuando También le dan duro A su like Me llama fuertemente La atención Que en otra De sus encuestas Molino le marca Con 29% Déjame si me corro Un poco Para que lo vea Molino Ya ni siquiera Puedo alcanzar Porque Molino Me sobrepasa A mí El recuadro 29.4% Molino Marcando Martín Torrijos Marca Un 11.6% Rómulo Rus Marca 10.5% Ricardo Lombana 10.4 Este es como Un prácticamente Un triple empate Tres caballos Ahí que están Muy atrás Zulay Rodríguez 5.8% Muy muy atrás Gaby Carrizo Que no despega No levanta No va para ningún lado Gaby Carrizo Arrocha Le está pisando Los talones A Carrizo Y Maribel Gordón Detrás De la ambulancia Y dicen Que los que no saben Son el 23 Como siempre Chiriquí No sabe nada Y luego Lo voy a demostrar Dice que Chiriquí No sabe nada Dice que Chiriquí No sabe nada Donde dice Esa mentira Yo no Que tú estás hablando Pura paja No Ahí dice Según la prensa Que en Bocas del Toro Y en Chiriquí Mandan Y sobremandan Y sobre Sobre Se sobreponen Se superponen Mejor dicho Los que no saben O no están seguros O no les gusta ninguno En el caso De Bocas del Toro También En el caso De la comarca Novebuglé Veragua Los Santos Colón Panamá Oeste Panamá Metro Comarca Gunayala Comarca Emberaco Comarca Mandugandí No sé cómo es la otra Todas ponen a Mulino Como ganador Y solamente en Darien Rómulo Rux Es el presidente Esas son las encuestas De la prensa Un periódico Que detesta A Ricardo Martinelli Como no tienen idea Ustedes No se lo imaginan Y me imagino El dolor Para ellos Poner Este tipo De encuestas Increíble Increíble En fin Ya sabemos Lo que son las encuestas Solamente son cosas Del momento A la hora De la votación El voto Es secreto Y usted Es el que decide Vamos a ver Que dice la gente En los comentarios Porque la gente Está opinando Y yo no he podido Leerlos a todos Déjame los leo Para esperar Que carguen un poco Los comentarios Que son muchos Por cierto Que me están llegando Un montón Y la gente Está opinando Verdad Gracias por los que Están conectados En este live Un live diferente Un live De agradecimiento Porque hoy Gracias a También el apoyo Del asistente Que me hizo esto Muy bonito Nuevamente lo comparto Con ustedes Son Aquí están Los 24.000 Suscriptores El día de hoy Gracias a ustedes Por todo el apoyo Que le dan al canal Hoy somos 24.000 Suscríbete Los que no se han suscrito Y que están en el En el directo Me imagino que sí Arcadio Dice que la prensa Se tomó un frasco De purgante Para poner esa Me imagino que Con dolor en el arma La habrán puesto Pantalla Felicidades por tu canal Eres muy directo Y claro Gracias Luis Os Ortega Gracias por estar aquí En el live Eres seguidor Compa de Mulino Mejor tienes El programa Del profe Escobar Gracias por tu comentario También Rufino Mulino Presidente Gracias a Dios Por Martinelli Que tengo mi casa Sí Échame el cuento Ese como que Martinelli Te regaló la casa Ojalá me hubiera Regalado una casa A mí también Yo estoy pagando casa Ojalá me regalen Una casa De verdad que sí Impresionante No de verdad Mandándole saludos A todos los que están En este live Podemos hacer una pequeña Encuesta A todos aquí Déjame yo leo aquí Quise Quise decir Ajá No Gracias de verdad Por el apoyo Déjame yo pongo aquí A ver si me sale Yo también quiero una casa Quien no quiere una casa Que se la regalen Claro que por favor Yo Cómo no Tú Tienes que decir Fulanito presidente Y te doy una casa Lo hago De una Por favor Claro que lo hago Una casa ¿Qué dice aquí? Lo van a siempre tirando hate A los demás Sí Por supuesto Entonces eso vale Eso se vale En la campaña política Se vale todo O sea Se vale todo En las campañas políticas Vamos a Vamos a Hacer una pequeña encuesta Aquí Para ver Qué opinan ustedes Qué opina O sea Crees En las encuestas Esta es una pregunta Muy buena Crees en las encuestas No Espérate Esta no Porque las encuestas La gente tendrá su opinión Cada uno Pero vamos a hacer Una pregunta Muy buena Que quiero hacer aquí Para todos ustedes En vivo Aquí en tu canal You know Sobre el tema De las últimas encuestas Que se han hecho Crees Que El 5 de mayo Ganará Tu candidato No No Esa es una pregunta Que todo el mundo Va a decir Que si Ganará 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 Panamá No 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 Vamos a hacer La pregunta Esta es muy buena Pregunta Crees En las encuestas Porque aquí Me voy a dar cuenta Si la gente Cree en eso Si Son Una medición Del momento O no Porque Tienen Una agenda Oculta Esa es muy buena Y voy a explicar Eso Eso Porque Agregamos Si Tienen una agenda Oculta Vamos a poner aquí El yap y para los que Me quieren apoyar 6 2 19 8 2 Dentro de un rato Voy a volver aquí Y por supuesto Ahí está Iniciamos la encuesta Esta es una pregunta Porque la gente A mí no me han encuestado Y la gran pregunta Que tú te harías Oye yo no ¿Por qué? ¿Por quién tú vas a votar? Yo voy a decir Por Panamá Voy a votar por Panamá El 5 de mayo Yo voy a votar Y por supuesto Lo voy a hacer En democracia Y en libertad No Son amañadas Ando caminando Política Y en las calles Se escucha molino Presidente Irving se daña A lo mejor Hay que ver Con quién tú estás caminando Porque tú Ando caminando Política Ok A lo mejor tú estás siguiendo Algún candidato De RM Si tú sigues Alguien de RM Obviamente tú vas a ver Tema relacionado Con él Pero si tú caminas Con Lumbana O camina con Rómulo O camina con Martín O camina con Gaby Carrizo Porque cuando Gaby Carrizo Sale a la calle Él se corre a fuego De que él va a ganar Las elecciones Vamos a De hecho De hecho Vamos a ver aquí Mientras la gente Está votando De hecho Vamos a ver aquí Ahí está el chat Para que me apoyen Gracias por el aporte Al canal Voy a mostrarles A ustedes Que ha puesto Gaby Carrizo Hoy Pero para que ustedes Vean Que las apariencias Engañan Gaby Carrizo Sale en las redes sociales A fuego Seguro De que va a ganar Y que te va a dar Tres días libres ¿Verdad? Y que tú vas a estar Solo trabajando Cuatro días Cuatro por ocho Ya tú sabes ¿No? Es 32 Dios mío Vamos a ver aquí Lo que dice Gaby Carrizo Para todo el pueblo Panameño Porque Gaby Tiene derecho a hablar Claro que sí Escuchemos a Gaby Gaby le da palo A todo el mundo también Con amor Dice 193.405 Perreristas En la calle Hoy dispuestos A salir a votar Y quieren Con mentiras Ocultarnos Esa realidad Uh Las encuestas Son de carne y hueso Y están en la calle Eso lo dijo Mireya Copión El PRD está descendiendo Su maquinaria Julieta hoy en Cocle Mañana nosotros En San Miguelito Y vamos a defender Nuestro país ¿Qué miedo me da Esa vaina? Porque solo con el amor A nuestro país Amén Vamos a hacer grande El turismo de Panamá Ay Dios mío Yo acabo de De darte mi voto Gaby Carrizo Con lo que acabo de decir Muchas gracias Y que Dios les bendiga Amén Son 593.405 Perreristas Y no te creas Que todos van a votar Por ti Hay gente que te detesta En el partido Perreres Y lo sabes Estás en la calle Hoy dispuestos A salir a votar Y quieren Con mentiras Ocultarnos Esa realidad Ahora Acuérdate que Zulay Rodríguez Es Perreres Y esa es una Que no va a votar por ti Te lo aseguro Seguimos Escuchando cosas De Gaby Carrizo Que la está rompiendo Siempre cada vez Que habla Y eso es lo que él dice Hoy tenemos 593.405 5 votos O sea Gaby Carrizo Cree Que los 593.405 Miembros del partido Perreres Se le olvida Los que son Con Zulay Se le olvida Los que son Gracias por el apoyo El euterio Por los Por los detalles Hermosos Ey Así sea 50 centavos 25 centavos Un dólar Lo que sea Gracias Porque eso ayuda Mucho al canal De verdad El Yapi 6 2 19 8 2 7 2 Hoy tenemos 593.405 Votos Y cada día Sumamos más Me da miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Verdad? Tengo miedo Cada vez que yo Escucho a este señor Hablando estas cosas Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De verdad ¿Qué más hay aquí De Gaby? Dios mío Gaby Eres un fenómeno Un monstruo Ay Dios mío Cara de ahorro ¿Qué más dice aquí? ¿Qué cosa es esto? A ver papá El que le va a dar Seguimiento a esto Es el gabinete turístico Que va a presidir El doctor Camilo Alain Próximo vicepresidente De la república Y estos 100 millones De dólares En ese gabinete turístico Que abarca 25 instituciones Que está PromTour Que está la cámara Que está el consejo Y que también Van a generar Espacios de Discusión Enfocado Para que esos 100 millones Podamos darle seguimiento Exclusivo Para los pequeños Y micro empresarios Del sector turístico El que le va a dar Seguimiento a esto Es el gabinete turístico Que va a presidir El doctor Camilo Alain ¿Qué propuesta Plantaría Para la formación Y modernización Profesional de turismo Y sus ingresos En el mercado laboral? No Turismo sostenible Ya lo puso Ya lo puso Ya puso Alain Ya es el vicepresidente Me da miedo eso Aunque a algunos Les cueste Vamos bien En turismo Nuestro gabinete turístico Ha incrementado La cantidad De turistas De ingresos Podrías Podrías triplicar Esos números Si le das la oportunidad A una libre competencia Con otra aerolínea En Panamá Que no sea solamente Copa Airlines Así de simple Podríamos darle Mucho más Turismo a Panamá Porque el turismo El turista Que llega a Panamá No se queda en Panamá Usa Panamá De trasbordo No se queda en Panamá Hay gente que va para Cancún Hay gente que va para Para Aruba Curacao ¿Verdad? Diferentes islas En Venezuela Y en Colombia Diferentes destinos Que pasan por Panamá Y no se quedan en Panamá Entonces No hay nadie Que esté promocionando Eso y que eso Y tampoco Pagan impuestos Para el beneficio Del Panamá O sea Hay gente que llega Y pasa gratis Prácticamente Aquí hay que O embolsillan Embolsillan Obviamente A las pequeñas empresas Que están dentro Del aeropuerto Que pagarán impuestos Muy elevados A las instalaciones Del aeropuerto Y que beneficia Solamente a los dueños Del aeropuerto ¿Qué pasó con Panamá? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con los alrededores De Panamá? Tucumén La 24 Mañanita Todo el Pacora Chepo Todos estos sectores Que pueden ser beneficiados ¿Verdad? Y eso que sin hablar De Juan Díaz Por decir Un pequeño sector Del país ¿Verdad? Que tiene una gran población Que puede salir muy beneficiada Con el turismo En esa región Solo por hablar de una Hacer otro aeropuerto Me gusta mucho la idea Que uno en David Chiriquí O si no en Santiago O si no en el interior Excelente para Las zonas de la playa Tenemos O darle más crecimiento Al de Río Hato No ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado Hasta el momento Hemos crecido En cruceros Pero falta mucho más Para ayudar a Colón Ayudar a Panamá Oeste También Que tiene unas playas Hermosísimas Panamá Oeste Desde Desde digamos Desde Arraiján En Veracruz Hasta Hasta San Carlos En la ermita De San Carlos Las guías de oriente Esta región Hermosísima Todo eso es playa Se debe de aprovechar Al máximo Ese turismo Que sea Sostenible Y no se ve Ese beneficio Acá Entonces podría ser Mucho mejor El turismo en Panamá Indiscutiblemente ¿Verdad? Indiscutiblemente Esto es parte Me llama mucho La atención Que él esté seguro Que todos los PRD Vayan a votar Por ahí Gente que detesta A Gaby Carrizo Como candidato A presidente Y que lo demostró En las primarias Del partido O sea Lo demostró Lo demostró Mucho Porque estuvo Muy pareja Esa competición Esa batalla Que tuvieron ahí Muy competitivo Estuvo eso Muy competitivo Con Crispiano Adames En esa lucha En esa contienda Que ha puesto Ricardo Martinelli Porque a la gente Le gusta un poco También el morbo Que publicó Ricardo Martinelli Aquí hombre Que hay aquí Que es esto Diez años Y aún no termina El hospital Aquí en Río Sereno Ajo Se quedó abandonado En el periodo De Varela Mira tú Proyecto En ejecución En ejecución Por parte De El Presidente Martinelli El Minzacaxi De Río Sereno Abandonado Luego De 10 años Esto es Turismo También Porque el turista Necesita atención médica Y mira tú Lo que estamos viendo Aquí Lo acaba de publicarse Unos minutos Vamos a reaccionar Todas esas cosas ¿Verdad? Porque esto Hay que publicarlo Nadie critica A Varela Nadie dice Nada de Varela Varela tiene que darle Muchas explicaciones A Panamá Varela tiene que darle Mucha explicación Siempre estamos dando Palo a Nito A Gaby Y a su gobierno Pero ¿Qué pasó con Varela? ¿Qué pasó con Varela? Habla Panamá Habla pueblo panameño Varela le hizo Mucho daño a Panamá Todo estaba así Subiendo 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 Y cuando llegó Varela Se vino abajo Pero como si fuera La montaña rusa Rumbo para abajo Por su persecución Política Personal En contra de Ricardo Martinelli Y el país Atrasadísimo Para atrás Por algo le decían El Tortugón Muchas gracias Raúl Por ese super yapi Que le has mandado Al canal Es que los pelados No saben Los muchachitos De 15 años De 16 años De 17 años ¿Verdad? Los de 18 19 20 No saben O no les interesa O sus padres No le han explicado Quien es el Tortugón El Tortugón Era un presidente Que se llamaba Varela Que echaba para atrás Todo lo que estaba Hacia adelante Todo lo echó para atrás Varela Por su persecución Política En contra de Ricardo Martinelli Nadie habla de eso Y los escándalos De Odebrecht Que tiene Varela Nadie ha dicho nada Y ha metido preso A Mayer Mirachi Y a muchas otras personas Como Ferrufino Que bueno Si se le comprobó La culpabilidad O no A Ferrufino Y a otros Otros del gobierno ¿Verdad? Bien por eso Pero y las corrupciones Que se dieron En el gobierno De Varela ¿Qué? Melitón Arrocha Fue parte del gobierno Y nadie lo investiga A él tampoco Nadie le hace La auditoría De vida Entre otras Tantas cosas Que deberían Hacérsele A Melitón Arrocha ¿Verdad? Ahora lo ponen Como una persona Maravillosa No señor Todos tienen Algo que investigar Todos tienen Un rabo de paja Tremendón Y ahí está Martinelli Poniendo su opinión Sobre una de las tantas cosas Que están Totalmente Aguantadas Desde el tiempo Del tortugón De Varela Básicamente Esto es lo que hay Yo no sé Que más hay por aquí Día a día Que publicó Día a día Que he sacado El día a día Porque tiene que haber Algo del debate No sé Que han dicho Del debate Cuidado Cuidado Eso es A ver Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Bomberos Pelean con el incendio En el corredor norte Bueno espero que le haya ido bien A los bomberos Y hayan podido solucionar Ese problema De ese conato De incendio Ese incendio O lo que sea Que haya pasado Allá En el corredor Norte Vámonos aquí Con la gente De Telemetro Reporta Esta gente Que le da con todo A todo Y a todes Y todo lo que se mueve Y todo lo que brilla Y todo lo que Y de todo Aquí nadie ha puesto Un reel Aquí en Telemetro Solo son palabras Palabras Y palabras Y más palabras Y básicamente Esto es lo que hay En las redes sociales Aquí estamos investigando Y viendo Viendo los comentarios Estamos analizando A fondo ¿Verdad? Hoy también se dio Una noticia En el caso de Martinelli En donde 20 presidentes 20 expresidentes Han dicho 20 expresidentes Mario Abdo Oscar Arias Rafael Ángel Calderón Alfredo Cristiani Vicente Fox Federico Franco Eduardo Frei Osvaldo Hurtado Luis Alberto Lacalle Guillermo Lazo Polémico Debería estar preso Mauricio Macri Nefasto también Pero bueno Actualmente es gobierno Con mi ley Yamil Maguat Carlos Mesa Lenin Moreno Problema también Él fue el que sacó A Julian Assange De la embajada De Londres Inglaterra Julian Assange Para los que no saben Es el creador De Wikileaks En donde se denunciaron Muchas cosas Irregulares Y bueno Hay un tema ahí Con Julian Assange Que no podemos Estar mencionando mucho Tampoco No voy a hacer Que me cierren el canal Mireya Moscosis Porque así funciona Las élites Mireya Moscoso Mireya Moscoso Andrés Pastrana Colombia Jorge Tuto Quiroga Miguel Ángel Rodríguez Álvaro Uribe El paraco El que le mete con todo A la guerrilla De la FARC Que detestaba La FARC Y la FARC Lo detestan a él En fin Carlos Juan Carlos Guasmosi Y Asdrúbal Aguilar Secretario General Del Grupo IDEA Este poco De presidentes De ultraderecha Y derechistas Bueno Aunque Mireya Tiene un poquito De izquierdista Con Arnulfo Arias Y ahí hay algunos Que tienen algo De tendencia Izquierdista Y socialista La verdad La verdad Es que Llama la atención Que 20 expresidentes Hayan declarado Que Raúl Mulino Y la democracia En Panamá Corre peligro Entonces Y así CNN también lo dijo DW también lo dijo Y un montón de cosas Más también lo dijeron Bueno Súper llamativo Y de verdad Yo les agradezco A todos Un montón de cosas Que me escriben A diario En libertad Y en democracia Que más hay por aquí Yo tengo uno Vamos a ver aquí Que dice la gente A ver la gente Que está conectada Mulino El más sensato De todos Bueno Es la opinión De Rubén Díaz Nuevamente Gracias por el apoyo Que le dan al canal Con los Yappi 62198272 Hoy que estamos Celebrando Que llegamos A los 24 mil Suscriptores Con la firme Disposición De ese anhelo De poder llegar Algún día A los 100 mil En el canal Entonces Son 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 situaciones Son cosas Yo creo Se me congeló La página ¿Qué ha pasado? He tenido que actualizar La página Para que se pueda Se actualiza Y diferentes Métodos De cómo Derechista Es buena Y bueno Déjame yo Déjame yo Déjame yo Déjame yo León Enseguida Déjame que pueda Leer tu comentario Me parece interesante Hay varios comentarios Aquí Que tengo que opinar Porque este El canal De reacciona You know El canal oficial Donde todo Lo que usted dice En democracia En libertad Y en el pleno Derecho De que usted Piense diferente Y ahora viene Un video De los bots Les va a encantar Les va a encantar El video De los bots Va a estar buenísimo Buenísimo De verdad Ahí está cargando La página Va a tomarse Un tiempito Que se tome Su tiempo Así es A ver Ahí está cargando Viene llegando La información Ahí está Está bastante Parejo La votación Dice Que si mulinos Lo sacan Dice Anna Lafontaine Varder Troya Bueno Troya Ya ardió Hace algún tiempo En la novela La Iliada ¿No? Es la Iliada ¿No? Troya es de la Iliada Sí Correcto Troya ardió En la Iliada Eso es lo que puedo Agradecer ¿Qué más hay aquí? Ok Dice que Clementita Y el otro Andan en la luna Bueno Manuel Ahí si No te metas Con Clementina Primero porque Es una mujer Segundo Obviamente Es una dama Y en tercer lugar Ella es de las Consentidas Del canal No te metas Con Clementina Porque ahí si Corre peligro Tu permanencia En el mismo A Clementina No me la tocan Para nada ¿Qué dice Azael? Uno que le mete Muchos comentarios Ya me soplaron Que en ocho días Sale Que Molino No lo van a dejar Correr Me soplaron Que ya está La resolución Hecha Y yo sabía Que eso pasaría Eso es lo que dice Azael Núñez Tú sabes Tú sabes que Las redes sociales Están llenas De comentarios Llenas de comentarios Y llenas de O sea Imagínate Qué pasaría Si Molino No lo dejan Correr Esto sería El hecatombe O sea Una cosa De otro mundo Una cosa A otro nivel Una cosa Impresionante Vamos a ver Qué pasa Porque parece ser Que se está Fraguando Algo bien feo Aquí hay uno Que ya dice Que ya saben Lo que va a pasar Vamos a ver Qué sucede Martinelli Cinco años Presupuesto De 67 mil millones Varela Cinco años 105 mil millones Y Cortizo En cinco años 158 mil millones ¿Quién hizo más Con menos dinero? Ricardo Martinelli Oscar Sencillo Lo acabas de decir Vuelvo y lo repito Debemos prestar Mucha atención A lo que está ocurriendo El pueblo panameño Despierta Ya Y no permita El fraude Que se avecina No pasa Es verdad La gente no va a salir A pelear nada Donde hagan eso Esta va a ser peor Que el cierre de la mina Yo no sé Arcadio Vamos a ver Si es verdad Cómo es que odian Al loco Pero yo escucho Muchas personas Decir que El tiempo de Martinelli Hubo mucha plata Y trabajo para todo Es que No son gente Que odia al loco La mayoría De los panameños No tienen nada En contra de Ricardo Martinelli Son una pequeña Élite Una minoría Que controla La narrativa Que controla Metcon Que controla La prensa Que controla Los medios De comunicación Y las redes sociales Ellos son Los que se verían Realmente afectados Si Ricardo Martinelli Gana las elecciones No tú panameños De a pie No tú panameñito Que tiene que Pararte todos los días En la madrugada A las 3 4 de la mañana Para llegar a las 8 De tu trabajo Tú no te verías afectado Se verían afectados Los ricos Que van a tener Que pagar más impuestos Ellos son los que Tienen que ver con eso Ahora Si lo dejan correr O no lo dejan correr No nos vamos a morir Vamos a seguir viviendo Y luchar Va a ser muy difícil Pero vamos a seguir Hacia adelante No No Nadie le está faltando No Si En libertad En derecho Y en democracia Sin ofender Por favor Sin faltar el respeto O sea Es Es indiscutible La gente De a pie Ese Valcer Es el Hombre Que trabaja En el campo Ese 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 chico Que recoge Lata Ese hombre Que está En el semáforo Los lancheros Los grupos Indígenas Ey La gente Quiere al loco La gente De a pie La gente Del pueblo La gente De los barrios Humildes Lo quieren Usted puede preguntar Y la gente Lo comenta La gente Lo dice Pero que pasa Son unos pequeños Grupos Los que controlan Panamá A través de la narrativa De los medios De comunicación Masivos Dándole palo Todos los días Como en la prensa Como en los medios De comunicación Y que pasa Controlan La narrativa La controlan Ojalá Panamá Despierta Y no deja De político Corrupto De la mano De TVN Y Telemetro Nos conviertan En una segunda Venezuela La verdad La verdad que no Ni siquiera Son los trabajadores Son solamente empleados Que siguen órdenes De la élite Los que controlan Zulay le dio duro En el momento Del monopolio Esa parte La quiero mostrar Yo quiero encontrar La parte Porque ella le dio duro A los dueños Del aeropuerto De Tucumán Esa fue muy buena Y yo no sé No encuentro a Zulay Hablando de eso Aquí En la red social De ella No lo ponen Yo quiero que lo pongan No lo ponen Quiero ver Porque Zulay En un hablo Bien fuerte Bien duro En contra De los dueños Del aeropuerto Los dueños De la gasolineras Los dueños De los medios De comunicación Vamos a ver Si escuchamos A Zulay Aquí Yo no sé Si Zulay Aquí fue que lo dijo Vamos a ver Si podemos escuchar esto Si Zulay Lo dijo aquí Veamos No Ah si Aquí creo que lo dijo Escuchemos Este es el cierre De ella Este es el cierre De Zulay Vamos a escucharlo Este es el cierre De Zulay Me gustó Panameño Panameño Tú has escuchado Todas las propuestas Donde solamente Han beneficiado A cuatro operadores De turismo Con mil ochocientos Millones de dólares Mi propuesta Te van a convenir A ti Porque mientras tú Pasas ocho y nueve Horas En tranque Y dos y tres Horas Para poder llegar A tu casa Las obras y nueve Las obras e infraestructura Las obras e infraestructura Que te estoy prometiendo Chepo 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 te tienen abandonado El tren de Panamá Chiriquí De frontera Frontera Teleférico De volcán A boquete Paseo marítimo De veracruz Puerto de cruceros Disla Colón Carretera costanera Colón Para que te conectes Con Bocas del Toro Y la comarca Para que no los olviden Y se desarrolle El turismo Que tanto lo necesitan Y vamos a buscar Esa carretera De azuero Las tablas Y zonas Esto es lo que Zulay Rodríguez Te va a dar Te va a ayudar Y te va a poner A sumar Para todo El país No a los monopolios Si a la economía Del turismo Panameño Ahí está Zulay Rodríguez Dándole duro A toda la clase Política A la élite No la dejan hablar Por fin puedo conseguir Este video De Zulay Rodríguez Hombre Este es el video Donde ella resume Realmente Que es lo que Ella quiere hacer Si llega a ser Presidenta De la República La encuesta Está muy abajo Pero cualquier cosa Puede pasar El 5 de mayo Hay mucha gente Que son pro Zulay Vamos a ver Que pasa Con la candidatura De Zulay Porque es muy interesante Verdaderamente Y vamos a analizarlo Con mucho Mucho Detenimiento Cada una De las promesas Que está haciendo Y hay que preguntarle También a Zulay Cómo lo va A hacer ¿Verdad? Son preguntas Indiscutibles Que debe contestar Ella Y otros candidatos Porque está hablando De los monopolios La que más me interesa Es cómo va a acabar Con los monopolios Hay que hacer Una constitución nueva Porque la Corte Suprema De Justicia Actual No le pone El cascabel al gato No está controlando Estas cosas Y hay que hacer Cambio Golpe de mesa Radical En este país Hay que cambiarla El juego El juego de ajedrez Hay que mirarlo A lo contrario Para poder salir Adelante Porque así como están Las cosas Panamá está A pique De verdad Y el turismo Que llega a Panamá Llega el turista Pero nadie ha hablado Y eso es lo que yo quiero decir Nadie ha hablado En este debate De que El turismo creció Pero eso En cómo benefició Al panameño A las escuelas A las carreteras A las oportunidades De trabajo Y a la gente Que vive del turismo Cómo lo benefició Que haya crecido El turismo En este país No lo entiendo No lo entiendo Eso no lo entiendo O sea que Todo el mundo Aquí habla No que el turismo creció Pero el turismo creció Para beneficio De quién Porque no se ve En las calles No se ve En las escuelas No se ve En la mano de obra No se ve En el plato de comida Que se lleva a la boca El panameño No se ve Eso es lo que quiero Establecer Y que quiero decir Con categoría En este live Que estamos haciendo El día de hoy Sobre el debate Del turismo Que me pareció Muy bueno Con las preguntas Un debate Que no hubo Tanta cizaña Porque no estaba Hugo Famania Ni Marta Alvarado Ni Lin Yuen Los cizañosos esos ¿Verdad? Hoy estaban dos periodistas Que un poquito más suave Me gustó este debate Porque estos No son tan cizañosos Como Famania ¿Verdad? Sí Así es A ver Zulay solo ha hablado De monopolio En todo su discurso Cuidado Ella encuentran Con moscas en la boca Sí Ella es la única Que habla claro Ella es la única Que habla claro La verdad Indiscutiblemente Indiscutiblemente Zulay Rodríguez Lo hace muy bien Pero para eso fue Eso parecía Fue un foro ¿Verdad? Dice aquí Nairobi Gracias por el comentario Bueno Yo Tengo que despedirme Por el día de hoy Lamentablemente Porque tengo que subir Reacciones cortas De lo que pasó En el debate Yo solamente Quería hacer un resumen Una interacción Con ustedes Por el día de hoy Agradecerles a todos También por el apoyo A Asus Gaming Que adonó A Clementina Y al amigo También que me donó Por supuesto Le voy a mandar un saludo En los siguientes videos En el Yapi Gracias por el aporte En el Yapi De verdad Muchas gracias Yo quisiera saber Por qué Zulay Está tan abajo En las encuestas Si a mí me consta Cómo esa mujer Se la ha parado Firme a la asamblea Y a todo Por eso digo Que las encuestas Para mí Son amañadas Porque el hecho Que Mulino Esté arriba ¿Por qué digo Que son amañadas? Porque Mulino Es cierto Que según Todas las encuestas Va arriba Pero no creo En eso De que haya indecisos En un 27% No lo creo Eso hace creer Ver Como que Va a haber un cambio Un giro de timonel Y que Y la gente Se le olvida Que hay un 27% Según la prensa De que la gente No sabe Por quién va a votar Eso es mentira Eso es mentira Para mí La respuesta Es que las encuestas Están amañadas Manipuladas En toda medida Y que el 5 de mayo Se va a saber Quién es quién Y cuál es la verdad O sea Eso es todo Yo quiero que sepas eso Es indiscutible Así es Así que Así mismo es Así que mi gente Gracias por el apoyo Por ver este video Por estar conmigo En la transmisión Y bueno Prepárense Porque ahora vienen Una serie de videos Muy interesantes Donde su comentario Siempre lo voy a valorar Pendiente también Porque tendremos Un próximo live Muy prontito Con temas De mucha De mucho interés Y relevancia Para todos Así que Gracias a todos Por estar en este live Y prepárense Porque ahora vienen Muchos videos Cortos e interesantes Bendiciones para todos Que pasen una bendecida noche Gracias por apoyarnos Ya somos 24.000 Suscríbete Para que no te pierdas El viaje Que tendremos Rumbo a los 100.000 Con la ayuda tuya Y con la ayuda De todos los usuarios Y con la ayuda De Dios Que sin Él No somos nada You know Pra